Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo face to face creado por Diego no se que, no se cuando, es muy raro el nombre Oh, 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 nada de locos, de verdad, es que, es que empiezo a grabar el día y ya me estoy cayendo solo ¿Vosotros veis algo tan normal como yo? ¿A que no? Pues ya lo dije yo, y me lo dijo ella Dile que yo soy el que te quiere, quiere, dile que yo soy el que te ama, ah, 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 dile que yo soy el que te ama, nele, nele, nele Pero, pero ¡Es ese ruido! I believe Can fly... ¿Y este coche? ¿Desde cuándo lo tengo yo tuneado así? Creo que es verdad Me lo tuneé y no lo he vuelto a utilizar Literal Pero bueno La voy a todos los días, papi Vamos Nada de locos, eh, la conducción que hago Vladimir Una payaringa y a dormir Vamos El face to face es muy sencillo Pero me gusta Me gusta porque tiene sus puntos Ay, Sergio Pero este hombre ¿Qué nombre se pone? Sergio, Sergi Serminavo Serminavo Lo siento Sorry Dile que yo soy el que te ama ¿Pero qué haces? ¿De verdad? Por favor Alguien me ayuda a hacer la miniatura Nada, el primero que se ponga Adelante va a volar No, pero es que me va a tocar La taconita, la taconita es perfecta Aparta La taconita es perfecta, chicos Buenísimo Buenísima Aparta Fimba Tranquilos Ostras, he caído bien No he dicho nada Es que le he dado al turbo Antes de que iniciara Apartaros Tondos del culo Fimba Fimba No I will live But don't fly Tranquilos que no Tranquilos que no Que si me caigo Claro que me iba a caer De verdad Parece que sois principiantes Pero tú que llevas ahí El escenario, ¿no? Dices Me voy a clase Me llevo el escenario No pasa nada Ay, de verdad ¿Cómo está siendo la vida? ¿Qué vida más rara? No, 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 no Ah, vale Ahora se puede volar, ¿no? Claro Dile que Aparta Meloncio Me gustaría pillar Bueno, esto es de locos, ¿eh? Es de locos La potencia americana Cuidado Que te caes ¡Ay! Ostras Sorry, my friend I'm very nice Oh my god Ni que fuera una star ¿Me empujas? Ayúdame Vaya, no me ayudes Cómete un cerullo Vale Cuidado con este Se pensaba llevar el escenario a casa Pero parece ser que lo van a tirar Pero no pasa nada porque ya me tiro yo Pues no Venga A tu casa Vamos, borrachos Ostras Mirad con este Que va borracho Un segundo Diluc Diluc Con mi parte Mira, 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 mira Madre mía La pata de la cabra La madre que pata ¿Cómo voy a cantar yo esta canción? ¿Tú que me quieres que me cierre el canal? Ahí va I am sorry Oh my god Oh my god Si es que toca una persona Y salen lisiadas Seis Nah, me encanta como están jugando, ¿eh? Grande los suscriptores La pata De verdad Siempre ¿Puedo echar agua? No Cuidado Cuidado Ahí va Madre mía Cómo me los va a fe Y los sí Es que me los estoy bebiendo Voy a poner las luces ¿Ya las tengo puestas? No se ve Madre mía Cuidado las luces Nada, las vas a comprar en Aliexpress Cuidado que voy Ya veas tú la tontería De ya voy Y me voy Ya voy Y me voy Me quedan 13 puntos Vamos La carrera es Bastante larga Como mi tula Efectivamente, brother No hacía falta decirlo Lo has dicho tú Ya Ya está todo Baby Tú sabes que yo daría todo por ti Ah Ah B C D F G H 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 Baby Baby Me voy H H H H H Me voy H H H H Tengo piojos Tío Mi primo me los ha pegado Córtate ese pelo Puede un mocho Que brome Que brome Pues nada, chicos Un día más en la oficina La gente tirándome Si es que habrán dicho Nada, si es que no te he quitado del medio Vamos a ver Vamos a ver al pollón ¿Te quitas? Pues nada, chicos No sabía yo que era domingo hoy Estábamos en los coches de choque Por lo que veo Pues nada, voy a seguir bebiendo agua Cada día la botella que me cojo De agua es más pequeña No sé cómo Un día va a ser univerrute Álvaro, es que Vamos a ver Te has puesto en el medio Bro, 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 bro Yo me aparto, yo me aparto Yo me aparto, pero Si te quitas mejor Hijo de su... Va, va Alguien más quiere Porque salís todos muertos, eh Madre mía, ese se ha cagado encima Ese se cagó encima Se hizo popó, chicos Se ha sido una caquita Sergi, se te ha caído algo Espera, que te lo cojo Toma esto Para que te lo introduzcas por el ojete 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 Yo creo que De cantar de mentira Al final voy a cantar bien Y todo Le dijo Sergi Vamos a hacer cositas Y Sergi Vamos allá Yo pensaba que era Pensaba que era otra cosa Vamos a jugar a la play Al turbele Si, dale al turbele Que a lo mejor sale hasta propulsado Ven a tu casa Hermano, me suda el sobaco Álvaro Te han pagado No te han pagado Te han pagado ¿Sabes por qué voy a pagar yo? Porque te maten Verás que va Entre que me han traído Casi me he caído Ha sido ahí un infarto Micro infarto Baby, yo soy el que te llama Llama Cuidado con este hombre Que está como una cabra ¿Dónde vas? Se estampa Se estampa Se estampa Eh, eh Ahí va Sorry, my friend Ponte, ponte, ponte Ponte delante Ponte delante Ay, la que han liado Ay, la que han liado Juanito Ah Sorry, sorry Yo no te la quería liar Loco Ya, ya está, chicos Se la voy a liar A todos los cadis A la mierda, hombre Vamos a ver Me estampa con dos Y el que iba a los dos Pues nada, ya está Ya me han tocado el huevo Se la voy a liar a todos A todos A todos que vea Por el camino morirá Tengan cuidado Ha llegado el día Ha llegado la noche Ya cayó la noche Ahora quiere ser mi amigo Eh, claro Yo, yo decía Digo Me ha tocado lo que Quiere ser mi amigo Quiere ser mi amigo Y voló Y Sergi Me ha tocado el rockerbord Y que, bueno Ahora sí Ahora sí ¿Ya ha visto? Qué raro Como digo No se sabe nada de Sergi Sí que estaba Sergi ahí, chicos Estaba comiéndome el huevo Gracias Y el señor también está contigo Y con mi huevo Que parece un hijo Vámonos A este lo salto Nada, es que quiero volar, tío Pero esto no se propulsa, chicos Uy, me lo he pasado por encima ¿Queréis pegar el camino de bombero o volar? No vais a ver A lo mejor me controlo Que si he visto un borracho, pues Lo he visto, pero lo he visto irse Yo me cago en todo Nada, chicos Un día más cagándome encima ¿Cuántos puntos llevamos a todo esto? Es que me gustaría acabar primero Uy, primero, chicos Sergi, ¿qué le pasó? Va tercero Sergi ¿Dónde está? Se la había liado Ay, cómo vota esto ¡Que parece una pelota! ¡Estaba ahí! ¡Era ese! ¡El tontito este! ¿Qué me mio un WhatsApp, pelotudo? Ah, mira, fue tu papito Que no hiciste los deberes Que hoy no te enchufa el dedo ¡Qué asco, tío! De persona y de humano Hubiera deseado que le hubiera dado al tupo No os voy a mentir ¡Ojito! Que va a ganar Cosi, chicos Un día más Bueno, a lo mejor si me toca esto Y luego el autobús ya se fue todo al party ¡Cuidado! De verdad, si no se la quiero liar a nadie Soy buen ciudadano Pero, ¿por qué vuelas? ¿Has cenado? ¿Quieres que hablemos? ¿Tienes problemas? Afiuma Y boli No sé qué me ha dado la hora con decir afiuma ¡Voy a por ti! ¡Que era broma! Te has cagado, ¿eh? Yo también digo Ya apenas tú me caigo yo Imagínate si me he cagado Que mira Ahora que el coche me toca Le me he cagado encima Literal Ay, papito De casi de tampa conmigo Baby, baby ¡Ah! Serás mierda seca Y dirá que ha sido sin querer Sin querer Mis huevos De verdad, chicos No se marcha a trajes de agua A ver Ay ¿Qué hace loco? Avísame Ay, Dios mío Que bien Borracho Si es que va borracho Y lo mejor Es que se lo pasa, tío ¿Dónde te sientaste, cosi? ¿Dónde te sientaste, piloto? Va, chicos, 21 puntos de 23 Esto está ganado A no ser que me la lié, Cristo Ten piedad Bueno, a lo mejor este se le puso al carro Va, anda, déjame en un buen coche, tío De verdad, vete a la mierda, tío Es que de un buen coche y me toca esta bazofia Es que hay opciones para que me toquen Y me toca esta mierda De verdad, vivimos en una sociedad de dinero ¡La sociedad de dinero! Además, lleva el borracho ¿Este es el borracho de siempre? Ay, me estriba, bro Dime qué vehículo me toca Toca Esto está ganado porque vive la coca La coca Pues nada, chicos Tenéis mis redes sociales En la descripción ¡Ay, Dios mío! Casi me choca el pelotudo ese Casi me choca ¡Hermano! Te voy a quitar el medio Que no estoy viendo nada Estoy viendo solo un cabezón No sé en qué cagarme Si en el que me está empujando O en el que me ha tirado Yo creo que en los dos Ya acabamos antes, ¿no, chicos? Ostras, antes de ducharme He ido al váter y he cagado, tío Me digo ¡Sí, sí! ¡Ya voy a grabar! ¿Voy a grabar? Digo, espera Que se va a demorar un poco Es que me he ido a plantar un poco Y me gana Sergi también ¡Aparta! ¡No me saques el dedo! ¡Rata! Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis mis redes sociales en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y... ¡Adiós!